Recibimos a Alejandro Sánchez, al Pacha, senador de Frente de la Mioqueta, ¿todo bien? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes aquí. Gracias por la corrección, porque además lo que me dijo... ¿Qué corrección? De Carmen Sakinetti a Carmen. No, se equivocó a Pechiglo y Carmen. Claro, y era la misma Carmen, pero tenían posiciones radicalmente opuestas. Por eso mismo, porque justamente la posición de quien había mencionado era totalmente contraria y en realidad, gracias, Pechiglo. Bueno, estábamos discutiendo. Cortá con tanta dulzura. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos amigos. Pero sí. Quiero ver si siguen amigos. No quiere, vos sabés que él provoca. Ayer me lo hizo con Michelini. Se quedó con Michelini. Ayer me lo hizo con Michelini. Bueno, pero quizás mucho que lo provoca. No, eso es verdad. Bueno, hay muchos temas, pero últimamente, en las últimas horas, te he escuchado bastante hablar del tema de pública notoriedad y de lo que puede o no haber afectado. ¿Qué afectó para vos a Yamandú Borsi y todo esto? A ver, varias cosas. Primero, lo personal y su familia. Lo que tenemos es una función pública. Obviamente estamos expuestos a un escrutinio distinto y estamos expuestos a muchas cosas en la sociedad en la que vivimos hoy. Y muchas veces las redes sociales son un basurero. Y cuando tú tienes hijos y tus hijos tienen redes sociales, todo lo que te pasa a ti también los afecta a ellos, a sus entornos. Y yo creo que esa es la primera afectación. Cuando se hace una denuncia de esta naturaleza, obviamente te ha demostrado que es falsa, pero con los elementos que se pusieron arriba de la mesa. Bueno, es difícil sentarte en una mesa y explicarle a tus hijos que lo que están diciendo de tu padre es todo mentira. Y después es difícil encarar una campaña sabiendo que tenés esa mochila arriba. Y tenés que estar pensando en los problemas del país, pensando en las propuestas que tenés. Y pasaste dos meses por eso. ¿Lo distrajo mucho a Orsi esto? No, yo creo que a Orsi lo que terminó pasando es que la gente, yo lo dije también, o sea, el respaldo de la gente fue lo que lo sostuvo. Primero la convicción de que es inocente, la convicción de que no tenía nada que esconder, de que esto era una operación y que lo íbamos a demostrar. Segundo, un gran equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo profesional, equipo de trabajo tanto en lo jurídico como en lo político de campaña. Porque ustedes recuerden, estaban ahora en un debate medio sobre los medios, nosotros, algunos decían, no, se demora en contestar Orsi. No, no, nosotros decidimos tomarnos nuestro tiempo para contestar frente a lo que era un escándalo de enchastre en redes sociales inicialmente. Y pasaron 72 horas donde tomamos decisiones estratégicas de por dónde encarar este asunto. Porque era muy relevante. Y Orsi lo hizo no solo con interés a Eidalguía, sino con mucha responsabilidad, desde el día uno, cuando dijo, probablemente quizás a esta persona, ¿verdad?, le haya pasado esto que está relatando, se confunde, no soy yo, por lo que podría ser peor es estar usando. ¿Por qué es verdad? Porque la población trans... Creo que fue las tres cosas, ¿no? Bueno, confundir no. No se confundió. Pero que le pasó le debe haber pasado, porque para inventar una mentira mejor que te haya pasado para no contradecirle. Podés inventar que es otro nombre. Y en la mentira hay que meter algo de ciertas verdades. Por eso. Que haya vivido situaciones dramáticas como la que contó, nadie tiene derecho a dudar, y estoy convencido que las debe haber vivido. Lo que, evidentemente, estaba siendo utilizada y manipulada por lo que ella misma declaró. Exacto. Y por lo que declaraba la que la manipuló. Entonces, nosotros desde el día uno dijimos, esto es una operación política para enlogar al candidato favorito del Frente Amplio, de un partido que no ganó la elección, pero que es un partido que es favorito también a ganar las elecciones, y habrá que ver qué pasa en octubre y en noviembre, y que tenía una clara intencionalidad de erosionar las posibilidades electorales, tanto de Orsi como del Frente. Y eso para nosotros fue el motivo, el objetivo de esta operación. Y también dijimos, pero permitime esto que quiero terminar en una cosa. Y también dijimos con muchísima responsabilidad, porque nosotros siempre actuamos con mucha responsabilidad en este tema. Dijimos, aquí está en río la democracia porque se está intentando, mediante métodos espurios, porque además de la denuncia, además de las redes, además de la atracción de inversión que se estaba haciendo en redes sociales, además de los mensajes de WhatsApp segmentados a determinados públicos, porque hubieron otros audios y otros mensajes de WhatsApp que hablaban de otras cosas de Orsi y que le llegaban a determinadas personas. Y eso se hace con inversión y se hace con recursos técnicos atrás. Afecta a la democracia porque están intentando modelar las preferencias de nuestra sociedad no en función de proyectos, ideas, valores o propuestas con respecto a lo que pasa en Uruguay, sino con otra cosa. Y por eso era la afectación a la democracia. Y segundo dijimos, estamos convencidos que esto tiene intencionalidad política, pero nosotros no sabemos quién está detrás de esto. No saben, es real. Pero a eso iba. Pueden tener sospechas, sí. Y siempre lo dijimos, nunca le asignamos a nadie, ni a dirigente político, ni a partido político, le asignamos la autoridad de esto. Lo que sí decimos, y lo seguimos diciendo hasta el día de hoy, y creo que se demuestra, es que no es creíble que dos personas tomando mate dijeron, vamos a hacer todo esto. Y vamos a invertir dinero en redes sociales, y vamos a tener un caucheo de cómo pasar por una pericia psicológica y cómo se hacen las cosas, y qué cosas hay que... No es creíble. No es creíble que dos personas, incluso porque después se dieron otras circunstancias, en donde se escarbó sobre la vida de Orsi, donde se anduvo recorriendo comisarías de Canelones, donde se anduvo recorriendo expedientes judiciales... ¿Y ahí no se sabe quiénes fueron? Bueno... ¿O hay indicios? Se puede saber, porque hay gente que llamó por teléfono a los abogados que participaron en el divorcio de Orsi. Yo no sé si la persona que llamó por teléfono, si yo llamaba X, se llama X o no, pero estuvo llamando y estuvo buscando. ¿No? Entonces había una operación para encontrarle algo a llamando. Sánchez dijo, esto lo pone Graciela Bianchi, Sánchez dijo que con la denuncia falsa escarbaron en la vida de Orsi, se comunicaron con su esposa. Se llama investigación, tranquilos que no estamos en Venezuela, esto es un Estado de Derecho, denuncias falsas ahora. Cuando recién se denunció, no se sabía. ¿Entienden? Al presidente de la República le revisaron el celular y querían más. Avísenle. Bueno, ahí se enoja con preve. Bueno, ahí hace como carne para chorizo, nos tiene acostumbrado Graciela y mete todo junto, no tiene nada que ver. Una cosa es una investigación judicial, las pericias al celular del presidente en función de un caso de corrupción del piso cuarto, de la torre ejecutiva. Acá eran investigaciones privadas, digamos. Acá hay personas que fueron a buscar, no la explicaría. Que le interesaba encontrar algo y decir, esto me viene bien para después poder usarlo. Todos miramos películas, ¿no? Sí. Y conocemos de la vida real. Existe eso. Los publicistas le dicen campañas negativas. ¿Qué hacen? Buscar, escarbar en la vida privada a una persona para encontrar algo que lo puedan tirar a la opinión pública y además lo construyen desde un lugar que puedan generar una erosión de la ética, de la personalidad, de la persona, de sus conductas. ¿Para qué? Para erosionarlo y para actuar e incidir en las preferencias de los ciudadanos. Y eso es lo que está mal. Bajar un candidato. Fernanda. Yo creo que todavía no sabemos cuán organizado o no estuvo porque como yo venía diciendo que también los medios podríamos hacerme a culpa porque en realidad cuando se tira algo explosivo que pega en redes se pasa a los medios y ahí ya no necesitas ninguna granja de bots para que lo amplifiquen porque lo estábamos amplificando nosotros. Pero, a mí me cuesta creer todo lo que están diciendo porque dicen, no, sí, sí, sabemos que costó 40 mil dólares o que hubo tal cosa que en realidad no entendí muy bien cómo lo demostraron porque es como cuando, no sé, vas al mecánico y me dicen, no sé, 50 mil pesos. Yo no sé, yo no sé nada de autos pero hay otras personas que saben de autos que me pueden decir, me parece que todavía nos sometimos a que realmente esos estudios que ustedes hicieron si son reales y eso, y como que las conclusiones separadas que están contando, sí, obviamente hubo un movimiento pero puede haber sido cosas separadas que no todas tuvieran que ver con esto o que sí existan mecanismos para, porque existen para las marcas, para los partidos, lo que sea, para difundir o, o sea, controlar de qué se habla y capaz que esa era una estructura que ya existía y que vio esto y dijo, perfecto, me subo. Entonces es como que entiendo los indicios que ustedes están viendo pero conectarlos sí o sí me parece que todavía no podemos a menos que sepan cosas que no nos están diciendo que te invito a contarnos. No, a ver, nosotros hicimos dos cosas que son muy importantes. Se creó un equipo de investigación en el marco de el trabajo judicial porque había dos grandes desafíos. Incluso como estaba armada esta denuncia que ya sabemos todos que es falsa, también estaba armada para que dentro de la lógica del proceso penal se archivara. y ese era el peor de los mundos para nosotros. ¿Por qué se archivaba? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Era una denuncia por lesiones que en junio del 24 expiraba. Expiría. Ah, ya está. Prescribió, no se puede investigar, no hay más delito. Y te quedaba. Y la gente se ha dicho, viste como dice acá, si hubiese sido Juan Pedro, Claro, exactamente. Esa es una. ¿Cómo podría suceder también que se archivara? Bueno, que no se presentara la denunciante a hacer su declaración a la fiscalía porque vos vas a la comisaría y si después no te presentás, la fiscal dice, bueno, no hay denuncia. Entonces, nosotros partimos de la base de que tenemos que crear un equipo de abogados con sus investigadores como está en el marco del derecho uruguayo que tú puedes hacer la defensa, puede hacer su propia investigación para defender su teoría del caso y exponerlo. en este caso ante la fiscalía o ante el juzgado en el caso de que fueras formalizado y lo hicimos bajo esta premisa. Queremos demostrar la inocencia de Yamandú por una cuestión ética y personal del compañero y de lo que lo conocemos a Yamandú y lo debemos hacer y segundo por una razón política y no queremos que nos archiven formalmente esto para que te quede durante toda la campaña. A la semana fuimos y le solicitamos y bueno, entonces ese equipo se armó, no se armó con militantes del MPP. Es un equipo profesional que investigó y que trabajó distintas puntas que se entrevistó con mucha gente que buscó información en el exterior que se vinculó con gente que conoce estas cosas que aprendieron de estas cuestiones y que identificaron cosas que habrá que ver qué es lo que hay por detrás. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que se investigue. Nosotros no somos la justicia podés tener indicios podés tener suposiciones Esa consultora No, no, no. Eso ahí también hicieron una revelación. Muchos trabajos han hecho sobre esto. Lo que es cierto es que las cuentas de Twitter y de otras redes sociales fueron miles que podía haber una estructura ya creada y que se subió a esto porque dijo bueno, ya que estaba vamos a darle nadie hace las cosas gratis ¿no? Generalmente Alguien debe haber dicho aprovecho este compro Y viralizar un video porque una cosa la gente comúnmente dice no, mirá si vos pautas en redes sociales vas a viralizar tu video eso es una cosa vale muy barato ahora cuando vos lo viralizás en poco tiempo y lo que haces son miles de cuentas que suben que retuitean y luego se borran o luego eliminan el retuit porque ya lograron el efecto de motorizarlo y esa cantidad de cuentas vienen de México porque están en México o por ejemplo en YouTube para impulsar y viralizar los videos en YouTube lo hacen desde Hong Kong y lo hacen masivamente en términos de una hora y luego desaparecen esas cuentas es obvio que esto está organizado y que eso implica inversiones claro eso igual es lo que te digo del mecánico eso es lo que dicen ustedes no sé cómo si lo mostraron si lo probaron ¿de quién lo descubrió eso? eso es lo que no quiero dar por bueno para que partamos toda la discusión uno lo tiene que dar por bueno nadie lo tiene que dar por bueno lo que tiene que hacer la justicia es investigarlo ok, sí y lo que nosotros quisimos desde el día uno y esta es la otra crítica que hemos hecho a la fiscalía en todo caso hicimos tres cosas primero queremos que la fiscalía garantice la seguridad de la denunciante a los tres días de haber asignado el caso a la fiscal el equipo de asesores le dijo bueno esta persona es una trabajadora sexual puede estar expuesta a determinadas vulnerabilidades nosotros queremos que la unidad de víctima y la fiscalía del estado uruguayo garantice su protección y su declaración que la ubiquen que la protejan para que pueda declarar eso le solicitamos a la fiscalía y además solicitamos que se investigara por supuesto que se profundizara la fiscalía resolvió de una manera bastante extraña decretar todo reservado es decir la defensa de Orsi durante dos meses no pudo conocer que cosas hizo la fiscalía no la pudimos conocer porque nos declararon todo reservado cercenándonos nuestro derecho de defensa ¿puedo preguntarle de eso? pero para que termino la pregunta tuya capaz que la hice demasiado larga entonces nosotros decimos todo esto que tenía trabajado nuestro equipo los iba a presentar cuando nos llamaran a declarar a la fiscalía y que comenzara el proceso ahora cualquier investigación en la fiscalía yo no soy abogado pero yo me imagino que hay una denuncia que tu comienzas una investigación ¿por dónde? por la declaración de la víctima bueno en dos meses la víctima no declaró y esto es lo que nosotros criticamos de la fiscalía porque yo estoy en el medio de una campaña electoral están acusando a un candidato pasan dos meses yo no sé que acciones lleva adelante la fiscalía y no hacen declarar a quien supuestamente es la víctima bueno toda esta información nosotros la queremos volcar a la justicia y es más termino con esto la denuncia que presentamos nosotros no refiere a personas nosotros presentamos una renuncia una denuncia por falsificación de delito por simulación de delito y no decimos Romina Papaz o Paula Díaz porque nosotros creemos que hay otras personas hay un ideólogo que son como y lo que queremos que se investigue hasta ahí llegamos de todo esto que ya han dicho Jorge Díaz tú todos de la fiscalía hay una acusación clara porque digamos hablemos claro no bueno usted no declararía piensan que hay una operación en fiscalía para haber atrasado el archivo para que haya esperado después de que si no salía Santa Yceña iban a esperar después de las internas ¿creen eso? ¿están infiriendo esto con todo lo que están diciendo? no yo lo que creo te voy a decir más yo no le adjudico yo ahora yo no le adjudico a la fiscalía una intencionalidad de ser parte de la opereta entonces es diligencia creo que lo que hubo es sí porque vos tenés un caso de esta relevancia que está tratando de incidir en la campaña electoral y no es porque sea como es un político tiene que trabajar distinto como se trabaja con un ciudadano común y corriente con todos obviamente y seguramente la fiscalía tiene mucho trabajo pero era un tema de alarma pública que había que haber actuado mucho más rápido te voy a hacer después una pregunta sobre el programa de gobierno pero quiero seguir con este hilo exactamente yo fui de los que puse y escribí vos de me debes haber visto porque sos tuitero apoyando a Orsi diciendo que le creía a Orsi que para mí no era y que esto había que tener mucho cuidado de la misma forma que hoy creo que esto es una demencia de dos personas hasta que me demuestren lo contrario creo que es una demencia de dos personas pero bueno si sale por otro lado que salga ahora hay una frase que se está dando en esta situación que es la intencionalidad política el presidente ayer salió a decir che lo de Romina esta mentira es tan grave como decir o achacarnos que esto tiene una intensidad política porque cuando uno dice intencionalidad política está metiendo en un globo que uno puede sentirse aludido y decir bueno intencionalidad política quien puede estar en esto y bueno acá perdóname pero hay dos bueno hay más también puede haber una interna pero quienes algunos se pueden sentir aludidos ahora intencionalidad política también también es que Romina Papaso siendo integrante del partido nacional le dijo yo voy a dar una mano también lo es pero también lo es a general del partido nacional y por eso lo dice el presidente lo están dando lo están criticando por eso ¿cuál es tu opinión o más que tu opinión? cuando hablas de intencionalidad política ¿a qué te referís? las palabras son importantes el presidente dice asignar una intencionalidad política partidaria nosotros nunca hablamos de político partidario nosotros no le indilgamos la responsabilidad a un partido político distinto al nuestro lo que relatamos hechos ¿por qué se le hace una denuncia falsa a Yaman Duorsi? para incidir en la política para incidir en las posibilidades que tiene ese candidato bueno eso es una intencionalidad política nosotros decimos además decimos no puede ser de estas dos personas puede ser sí puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa las opiniones pueden tener lo que nosotros decimos es nosotros constatamos viajes a la Argentina de estas dos personas juntas en septiembre porque yo la verdad que no estoy en la fina de lo lo dijo consta 10 días en la Argentina no sabemos que fueron a ser pero pareciera ser como que estaban preparando luego viaja sola Romina y luego en febrero cuando está regresando de la Argentina Romina hace su famosa aquel anuncio de que regresaba al Uruguay para destruir al Frente Amplio entonces bueno todavía estaba barata Argentina Argentina además es un país donde las campañas negativas donde las campañas negativas son moneda corriente podemos crear en la película no digo que no sea pero yo lo que te quiero decir es esto que es la garantía para nosotros con la misma responsabilidad la justicia que investigue y eso es lo que pedimos porque además es un mensaje que tiene que ver con esto sabiendo que estas cosas pasan en el mundo es más pasaron en la última campaña electoral en la interna del partido nacional donde a Luis Lacalle Pobo verdad le aplicaron un conjunto de campañas negativas por parte de quien era su contendiente en aquel momento que era Juan Sartori entonces para evitar que esto llegue al Uruguay la garantía de todos no solo que el sistema político lo rechace y nosotros agradecemos la solidaridad del conjunto del sistema político que se ha comunicado personalmente individualmente públicamente verdad rechazando este tipo de procesos sino esta idea de que no haya impunidad es decir que la justicia quizás la justicia no logra llegar al fondo quizás la justicia si logra dice no eran estas dos nada más o era un tercero que es un amigo o era alguien que financió y alguien que puso plata y que se yo o quizás pueda quedar eso allí y no se logra porque no se tiene las pruebas pero es importante estas personas tienen ya su castigo o están teniéndolo si claro yo te quería preguntar que llevó cuando estalla todo cuando estalla la denuncia al entorno y seguramente los abogados a no salir inmediatamente a hacer la denuncia a Yaman Duvor digo en lo personal si a mi salen alguien a difamarme con algo tan grave como era eso porque la verdad quitemos que sea un candidato que pesa por supuesto en su imagen pero por qué no inmediatamente decir no que esta persona demuestre lo que está diciendo contextos primero ustedes recordarán que ante la denuncia en redes sociales que comienza con el video de redes sociales en la previa del día internacional de la mujer del 8 de marzo o sea estaba todo elegido y luego un refuerzo el mismo 8 de marzo se nos exigía incluso por la denunciante en este caso Romina que le hiciéramos juicio por difamación nos pedía a nosotros que nosotros le hiciéramos juicio por difamación y nosotros dijimos no vamos a hacer juicio por difamación en primer lugar porque nos vamos a comer toda la campaña electoral que le hiciera juicio por difamación y entonces nos vamos a poder resolver este tema punto 1 entonces para nosotros lo importante era hay una denuncia pública en redes sociales cuál es la veracidad cuáles son los elementos que están arriba no había ninguna denuncia formal en la comisaría ni en ningún lado por qué teníamos que reaccionar frente a una persona en este caso Romina Papaso Oliver pero vos no te ahorrabas el hecho de que hoy a las 8 hago tal anuncio pasaba dos días hoy a las 5 de la tarde hago tal anuncio todos los días te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo y no quiero al debate que tenían antes todos los medios de comunicación todos los medios de comunicación los canales de televisión no levantaron la noticia de sus informativos en las primeras 48 horas ¿por qué? porque le vas a dar entidad a algo que estaba ahí y que cuál es la fuente algunos no algunos desde el día 1 que te diría al minuto estaban subiendo la nota y dándole presión para que subiera ¿no? pero no lo dieron ¿por qué? bueno porque es veraz o no es veraz ¿no? la legitimidad en definitiva de lo que porque a ver yo leí hace poco un artículo que los periodistas están en este debate es un debate del mundo Google le ganó el periodismo totalmente ¿no? es decir hoy en día a ver esta denuncia hace 30 años esa denuncia falsa no hubiese llegado a la consideración de absolutamente nadie siendo falsa o siendo verdadera ninguna de las dos posiciones porque si es un político muy importante no estoy hablando de él de hace 30, 40, 50, 60 años hubiesen dicho ¿qué medio va a levantar una noticia que no podés demostrar contra un tipo que no importa de nadie? hoy en día podés saltear a los medios tradicionales por eso yo no estoy tan de acuerdo con Fernanda cuando dice los periodistas tenemos la culpa porque en realidad los periodistas no tenemos más remedio después de dos días o tres que poner lo que están diciendo las redes porque si no parece que los quisiésemos ocultar nosotros y es inocultable yo no dije que había que blindarlo yo dije que había que elegir cómo tratarlo mejor no me cambié la palabra no, es complejo yo creo que es complejo es un tema complejo pero mirá que es complejo para el sistema de medios y es complejo para la política porque yo me hago me hago eco de algo que no sé si es veraz o no y entonces digo se está diciendo tal cosa porque total erosiona a un adversario mío y entonces yo me hago eco de eso te pregunto te dolió ver a Romina Celeste a la misma hora que en el programa de Canal 4 que iban a supuestamente tirar la bomba de que era toda una denuncia falsa a la misma hora estaba en TV Ciudad entrevistada en vivo ¿qué te merece eso? a mí nada decisiones de los periodísticos no tengo idea ¿pero nadie habló del tema ese? no, nosotros no hablamos imagino que habrá sido una decisión en este caso de TV Ciudad de sabiendo de que en otro medio que compite con ellos iba a hablar de ese tema tener a la actora principal que había hecho una serie de cosas en su medio e intentó competir por la audiencia pero me imagino que pero abonó para mi gusto abonó la suspicacia para mí la grego suspicacia hay algunos que han dicho abonó la suspicacia ¿de qué? y de que hay una intencionalidad política perdida porque no ¿de el lado de Carolina Cossé? acá hay dos posibles rivales el primero es Carolina Cossé y el segundo es no, no, no pero permíteme hay dos rivales pero ¿quiénes son los rivales? ¿quién le quiere ganar a la llamada? pero me permitís una cosa porque frente a esa a esa hipótesis yo sé que es una hipótesis enseguida mucha gente dice no, no, no yo no voy a decir sobre eso preguntaba me obligás a responder primero el hecho en sí difícil que fuera la intencionalidad de afectar a Yamandú cuando Romina venía diciendo que todo era mentira ya el día sábado es decir que fue a TV Ciudad para poner un ejemplo no para seguir denunciando a Orsi sino para denunciar que había sido víctima Orsi es el primer elemento el segundo la idea o la hipótesis de que la operación política para enchastrar a Orsi haya involucrados compañeros de nuestra fuerza política yo la descarto de plano la rechazo absolutamente no lo creo en absoluto no me entra en la cabeza que eso pueda suceder en el Frente Amplio y nunca fue una hipótesis para nosotros pero digo me obligás a dar esa posición tajante porque para nosotros eso no fue la claro pero cuando dijiste político y no político partidario justamente político puede incluir a cualquiera incluso dentro de las primas si acabamos de dar un ejemplo que Sartori quiso perjudicar a la calle POU podríamos decir no tenemos un indicio no tenemos un elemento y no tuvimos nunca nuestra teoría del caso que pudiera ser Fuego Amigo cambiando el ángulo de la información ahí le tenés que dar la razón a Antonio de que algunos se pueden sentir aludidos sí claro algunos se sienten aludidos y bueno claro pero yo creo que afectar para mí no está mal pero hablemos claro porque nosotros no hablamos claro estamos hablando clarísimo por eso te pregunto ¿estás acusando a la fiscal? ¿estás acusando a la Nación? no, no, no yo lo que estoy diciendo es acá lo que está claro y además son hechos no es si hablan claro los hechos erosionar el candidato favorito del Frente Amplio que está es favorito de ganar las elecciones es intentar hacer que el Frente Amplio no valen las elecciones bueno yo solo quería que estuviera con palabras claras bueno vamos a generar un poquito de cortá con tanta ansura dale mire que tengo a Romicky también no, no vaya usted ayer yo le decía al a Rafael Michelini que el programa de Frente Amplio era flojito era flojito por no decir flojo y me lo demostró ¿quién se lo demostró? el propio Rafael le dijo tiene razón no, no me lo demostró y me lo demostró ¿sabes cómo? diciendo que el programa era una cosa general y que después cada uno iba a hacer su interpretación de lo que decía el programa y por eso es que ayer hicieron la presentación del programa de Carolina Cosi sé que hay algún diputado por ahí en las redes que ha criticado esto porque le dijo che, mirá que tenemos un programa único del propio Frente Amplio ¿cuál va a ser el programa de Orsi en este sentido? o van a decir no, nos quedamos con este programa que se pueda hacer interpretación según Michelini o van a especificar alguna cosa mirá que te lo digo con soy especial me dedico a leer programas de gobierno es una enfermedad que tengo y leo y no te has hecho tratar por eso sí, no, me hice tratar sí, sí pero no lograron no lograron no lograron arreglarme no lograron arreglarme entonces he leído los leo todos y te lo puedo decir digo esa es opinión obviamente pero ¿cuál va a ser el programa? porque esto si es una interpretación el programa del Frente Amplio da para varios programas porque es interpretativo está muy bien nosotros tenemos un solo programa es el programa del Frente Amplio que construimos a partir de tres elementos sustantivos el Frente Amplio te escucha donde le fuimos a preguntar a toda la sociedad organizada empresarial cultural sindicatos organizaciones por qué habíamos perdido qué habíamos hecho mal fuimos y lo hicimos y luego hicimos diálogos por Uruguay en dónde estamos ya me dijiste por qué habíamos perdido cuáles eran las cosas que hicimos mal nosotros en qué situación está el país hoy y qué cosas hay que hacer para adelante y tercero a partir de las bases programáticas nuestras unidades temáticas y el debate de todos los Frente Amplistas que terminan un congreso e hicimos un programa que yo creo que es muy bueno es muy bueno a diferencia de lo que tú piensas yo creo que es un programa muy bueno el Frente Amplio antes hacía programas que tenían 400, 500 páginas que decía hasta la acción que iba a tomar el ministro en el Ministerio de Salud Pública en tal cosa y yo creo que era un programa donde el 90% de la gente no lo leía y nosotros ahora hicimos un programa que tiene tampoco lo van a leer te lo firmo no es ni el de este ni el de ninguno no estoy hablando pero lo que estamos hablando es la idea de tener un mamotreto enorme si, si ¿verdad? sino de tener grandes líneas estratégicas de hacia dónde además con un documento que el día de mañana pueden decir lo habíamos dicho si no lo leíste problema tuyo pero hay gente que dice que en seguridad entonces ¿cómo te cayó lo de Carolina? bueno dejame terminarte la reflexión yo no sé lo que dijo Rafael Miquelini acá no lo vi ayer le pido disculpas estaba de sesión si no estaría mirando buscadores pero ayer estaba de sesión hasta las 5 de la tarde así que no pude mirar buscadores no pude escuchar a Rafael este esas grandes líneas por supuesto lo que son es orientaciones ¿cómo la vas a llevar adelante? después todas las campañas electorales el Frente Apro presentó lo que era el plan de gobierno ajá ah bien nosotros tenemos nuestro programa y el plan de gobierno o sea que falta uno más mirá que ya tuve que leer 3 porque me lo modificaron 3 tuve que leer y todavía va a salir otro no sea malo mirá que son como de 200 páginas pero si te gusta de 500 pero si te gusta sí es verdad pero bueno tampoco pero tampoco es la pavada entonces siempre se presenta un plan de gobierno que es algo más resumido de las grandes ideas del programa donde están las ideas fuerzas concretas tangibles de lo que vos vas a hacer cómo materializaste y además te voy a poner otro ejemplo más los programas no pueden decir todo porque la realidad es mucho más rica cuando vos gobernas nosotros teníamos nuestro programa democratizar el acceso a la educación la cultura y el conocimiento y los 30 mil puestos de trabajo entonces se equivoca Carolina pará yo ahora te hablo de Carolina pero dejame terminar esta parte general decíamos democratizar el acceso a la educación la cultura y el conocimiento eso cómo se materializó en el gobierno en los gobiernos frente a Pristán plan sea igual decía plan sea igual el programa del frente amplio no el plan sea igual es un instrumento permitir que cada niño de las escuelas públicas del Uruguay tuviera una computadora que era una ventana a tener esa posibilidad de acceder a una biblioteca universal como es internet ¿verdad? entonces lo materializás en eso pero tu orientación era la democratización del conocimiento y después lo democratizás en otras cosas creación de la universidad tecnológica extensión de la universidad de la república etcétera ayer Carolina presentó su plan con ideas concretas que a mí me parece muy bueno pero no era estaba mal para la idea de cosas concretas no pero ella entendió y el equipo de Carolina entendió que este era el momento de las orientaciones del programa del frente amplio es decir en este marco de orientaciones que cosas concretas habría que hacer y son propuestas de su candidatura por supuesto a la gente para que la vote en la interna por supuesto y son propuestas para el conjunto porque después vamos a estar todos juntos yo escuchaba al senador Carrera hoy decir que algunas cosas de seguridad no está vio a entender que no estaban dentro del programa del frente amplio pero bueno o sea que Orsi no va a plantear su plan no va a tener el de él es el de el frente amplio el programa de Orsi es el del frente amplio y el plan de gobierno de Orsi lo vamos a construir después de haber pasado por las internas porque lo vamos a construir con todo el frente amplio con los que nos apoyan y con los que no nos apoyan en la candidatura ¿está laudado que es el que va primero va primero el segundo o hay que discutirlo de vuelta después? si me preguntas a mí está laudado está laudado creo que es esa la decisión que habría que tomar si gana llamando y segunda Carolina sería esa la dupla si es Carolina yo creo que es yo creo que es ya los dos han dicho que aceptan sí lo han dicho o sea que para mí ahí no hay discusión Jorge Robinsky mira quién le traje un senador senador de la república significa más de 60.000 votos para estar sentado ahí por eso yo no le digo pacha porque soy un viejo no le digo pacha le digo senador no en serio parece raro pero es es mi edad son 60.000 votos en el caso de él son mucho más de 60.000 votos porque ese es el PP entonces son muchísimos más yo pegué el grito que no son míos no son míos son de todos el senador no se tratamos de esto le pido por favor le pido por favor yo pegué el grito cuando le iban a dar la palabra a Antonio porque me di cuenta que Antonio iba a cambiar de tema y ese es el problema que tiene no lo escuché no lo escuché ese es el problema que técnicamente tiene el estar saliendo por Zoom porque si estoy cerca pido la palabra y se dan cuenta que quería hablar pero ya Antonio puso sobre la mesa otro tema pero podés volver pero podés volver Jorge la idea pero yo quería hacer una reflexión sobre el primer tema voy a ser bien claro esto para que se entienda yo he venido siguiendo el caso no opinado no opinado por varias razones coincido mucho con Fernanda en esto de no opinar me da la impresión de que es un tema menor que no lo es y considero justo estoy opinando está claro senador estoy opinando porque voy a ir a un hilo de duda nada más es decir considero justo que se considere que es una operación política porque lo es es una operación que tiene objetivos políticos es como de perogrullo decíamos nosotros los ancianos es así es una operación política quienes están detrás de la operación política bueno se determina puede ser cualquiera el que está detrás o cualquier organización usted excluye a una y también excluye a muchas porque cuando dice no se puede determinar que haya un partido político o sea saca que pueda ser de la colación permite que el esquema se vea completo amplio es decir hay una operación política no sabemos quién es y piden justamente piden justamente que se vaya hasta el hueso es decir que se trata de resolverse y que no se repita porque esto no es la primera vez que se da se dio con la calle POU también es verdad se dio las redes amplificaron cosas que uno vamos a ver pero acá tengo el terreno la duda perdona la introducción un poquito larga no debería haber sido pero para que se metiera esta pregunta ¿quién determina ahora qué hay detrás de mí? ¿la organización política o la justicia? y en el caso de que la justicia y esto es la base de la pregunta en el caso de la justicia diga muchachos ustedes tienen muchas razones pero acá no hay nada tan grande detrás ¿no hay un hilo muy frágil ahí que pone en peligro el papel que la justicia cumple en una sociedad democrática republicana como la uruguaya? es una muy buena pregunta la tuya muchas gracias es una buena pregunta porque en momentos en donde vivir una sociedad de la posverdad cada uno tiene su verdad y y se erosiona por tanto el diálogo democrático porque si cada uno parte de bases distintas ¿no? nosotros respetamos la justicia uno puede decir che la justicia tampoco es la base absoluta de la verdad porque muchas veces Al Capone fue preso por evadir impuestos no por los delitos que había cometido porque no los podían probar a veces la justicia no puede probar los delitos ahora cuando resuelve la justicia resuelve la justicia es lo mejor que podemos hacer la justicia es el instrumento que tenemos en las sociedades democráticas para que se persiga al delito se persiga a la prueba se investigue y se llega hasta donde se puede llegar nadie más puede llegar más lejos que la justicia entonces para nosotros que decimos nos parece poco creíble que sean solo dos personas que tiene que haber más gente involucrada y exigimos que la justicia se investigue si la justicia dice bueno aquí no hay nada o no encontramos nada perfecto hasta ahí llegamos y no vamos a cuestionar la justicia uruguaya porque creemos en la justicia uruguaya pero creemos que se tienen que evacuar esa investigación porque además tiene otro poder la justicia uruguaya recién Fernanda me decía bueno ustedes tienen prueba de esto bueno se puede seguir las tarjetas de crédito que pautaron en redes sociales saber quiénes son los titulares se puede buscar información se puede levantar el secreto bancario se puede hacer pericias a los celulares para ver qué es lo que pasa ver las conexiones listo quizás hasta incluso eso está borrado los celulares ya están tirados los chips ya no existen bueno y entonces no hay prueba material entonces si no hay prueba no hay prueba uno podrá pensar bueno para mí que sí había algo pero le hicieron tan bien que no se encuentra y otro va a decir efectivamente no hay nada pero lo que nos va a dar garantías a todo es que la justicia investigó con todos los instrumentos que tiene y llegó hasta donde podía llegar y ahí nos quedamos todos que creo que es lo importante algo más Jorge por lo menos para nosotros desde nuestro punto de vista yo te agradezco porque realmente tú es decir tu picacia una palabra que usamos hoy en el programa es decir podía correrse ese riesgo era necesario esta aclaración necesaria porque si no se pone en peligro todo el sistema todo el sistema por eso arranqué diciendo de que es justo que se considere que acá hay algo que tiene que irse hasta el fondo de todas maneras este ¿por qué está usted senador tan seguro que va a ganar Orsi y no Carolina José? bueno a ver yo estoy convencido de eso y estoy convencido además de que con Orsi el Frente Amplio tiene mejores posibilidades de ganar el gobierno nacional las encuestas registran algo de eso está muy bien los gobiernos no se ganan por encuestas pero en la elección que nosotros hicimos en la evaluación que nosotros hacemos es si yo tengo que correr una carrera de 100 metros dentro de mis compañeros que tienen muchas virtudes voy a elegir al que sea más veloz y entonces en nuestro análisis de por qué elegimos a Yamandú Orsi junto con otros compañeros porque creemos que queda las mejores posibilidades de ganar eso es lo que pensamos nosotros quien vote en junio va a votar en función de estas premisas quien le da las mejores condiciones de ganar el Frente Amplio bueno quizás hay una mayoría que dice ustedes están equivocados y uno tiene que aceptar y someterse a las mayorías pero nosotros pensamos que esto es así y por eso hemos acompañado la candidatura de Orsi no la acompañamos porque sea del MPP porque no estamos en una estrategia sectorial de marcar votos sectoriales sino que nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es aportarle al Frente Amplio y que además Orsi representa un espacio mucho más amplio de lo que representa el movimiento de participación popular y la 609 entonces ese es el camino y sobre el otro que tú decías yo creo que ese es un tema para reflexionar el futuro yo soy uno de los principales no uno de los oponentes de la judicialización de la política para mí la justicia sirve para cuando hay delitos no para resolver dilemas políticos y últimamente cuando uno denuncia mala gestión de algún actor político que está al frente de un ministerio de una intendencia todo el mundo dice anda a la justicia no porque yo estoy cuestionando su gestión estoy cuestionando las decisiones políticas que tomó no estoy diciendo que eso sea delito estoy cuestionando bueno cuando hay corrupción si no pero cuando hay corrupción está bien pero ahí hay una delgada línea donde todos llevamos a la justicia hay una delgada línea porque también ¿sabes qué? permitime esto denunciarte en la justicia ya cumple el efecto en la sociedad y en la política de la cancelación bueno eso es porque la foto entrando al juzgado ya te erosionó a eso quería llegar me permitime Jorge yo recuerdo si no recuerdo mal y quiero saber qué es lo que si todo este episodio hoy discutíamos con Fernanda que ella entiende que no afecta para nada a la ley que existe porque yo entiendo que la deja mal parada pero son temas para discutir largo lo que digo es a ustedes que fueron de pronto parte de los que impulsaron este tipo de ley que la sufrieron en carne propia o este tipo todos los partidos fueron si todos los partidos pero como parte por ejemplo yo cuando escuché a Fernando Pereira un día que una periodista lo apretó y tuvo que decir le creo a la víctima en el caso de Llamandú le creo a la víctima ahora que hubo algo ustedes pueden llegar a tener algún cambio de la posición o entienden que esto va por otro lado y que no afecta para nada la ley que la ley tiene que mantenerse como está tres cosas lo que le pasó en la denuncia a Orsi nada tiene que ver la ley porque la denuncia falsa contra Orsi fue de lesiones no de violencia basada en género pero viste que quería no 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 también viste la tipificación que quería hacer yo ahora voy hacia eso creo que muchas veces confundimos una práctica social con la aplicación del derecho yo defiendo la ley de violencia basada en género toda ley puede ser mejorable las interpretaciones que se hacen de las leyes por parte de los operadores judiciales puede llevar también a que haya que ajustar o a clarificar cosas sin lugar a dudas de cualquier ley pero la práctica que yo cuestiono es la de la cancelación frente a la denuncia ese yo te creo por eso bueno pero la ley no dice yo te creo y la aplicación de los procesos judiciales amparados en la ley de violencia de género no dicen tampoco que la mera denuncia sin prueba y sin sana crítica sea un elemento lo que dice la ley lo que dice la ley es que frente a una denuncia lo que hay que hacer es investigar y lo que además dice la ley que se confunde bueno se entreverá y sé que si vos denuncias un hecho de violencia basada en género y que al final ese hecho no es tal ¿verdad? pero si tiene verosimilitud uno tendrá responsabilidad ¿a qué se refiere? fue lo que yo en el audio de Romina Celeste estaba claro así no se hace a probarlo pero se refiere le voy a poner un ejemplo claro para que se entienda yo estoy en mi casa y escucho todos los días líos de mis vecinos y me parece que esos líos y esos gritos y esos golpes que están violentando a esa persona es decir el marido en este caso está violentando a la mujer le pega la caga a palo pero la mujer no se anima a denunciar yo puedo ir a hacer una denuncia y capaz que le erré entonces no me van a acusar a mí de que estoy tratando de perjudicar es para eso porque recuerden que los casos de violencia doméstica la víctima tiene un conjunto de barreras muy duras socialmente para poder denunciar entonces y después cuando se habla del artículo 3 numeral 2 que dice cómo debe interpretarse la ley la ley de violencia basada en género tiene políticas públicas amplias no solo las judiciales y lo que dice la ley como dice el derecho por ejemplo laboral que frente a distintas interpretaciones de la ley que habla de políticas públicas deberá interpretarse de la manera más favorable a la parte más débil es decir a la víctima como pasa en el derecho laboral que se llama indúo prooperario y nadie discute que pueda haber una denuncia laboral falsa de un falso trabajador que dice que le pasó tal cosa que hay que borrar el principio del derecho jurídico de indúo prooperario porque es la parte más débil en esa relación y entonces la ley basada en género parte de la base de que la parte más débil es la de los niños niñas adolescentes y mujeres que se mueren recordemos que además en el contexto en el que se aprobó la ley yo la defiendo a muerte no digo que esto no se pueda mejorar la defiendo a muerte era un contexto en donde al día de hoy cada 12 minutos hay una denuncia de violencia basada en género y hoy hay muchas más denuncias pero en aquel momento y al día de hoy también las mujeres denunciaban en la comisaría y no se investigaba y después las mataban las mataban entonces por aquello de también dicen que hay suicidio también dicen que hay suicidio de hombres que por no ver a sus hijos y por esta ley hay cosas hay otra cosa la cancelación me parece entonces una cosa es la idea del yo que creo y yo a la víctima le tengo que creer yo no lo comparto entiendo que alguien se pueda posicionar en ese lado pero corre el riesgo estadísticamente de cometer algunas injusticias aunque la mayoría de las denuncias no son falsas son verdaderas entonces puede decir bueno desde el punto de vista estadístico yo me paro a este lado porque le voy a pegar yo creo que lo que lo que garantiza para todos volvemos al tema de la justicia es que las pruebas no el derecho penal uruguayo y esto no lo altera la ley de violencia basada en género no hay pruebas que sean superiores a otras las pruebas son pruebas y tiene que estar sometida a la sana y hay que comprobarlas y ese es el proceso pero no es la cancelación me parece entonces la cancelación funciona sin pruebas claro entonces ahí está el problema ni siquiera precisa la justicia y cuando además tenés y yo voy a decir esto también el ejercicio de la función pública también conlleva riesgos a ver a mí me dice una vez una persona que estaba muy enojada con la ley me decía ¿qué pasa si vos te subís al ascensor Pacha en el palacio legislativo se sube una mujer y cuando se baja dice que tú le hiciste algo y entonces te denuncia y entonces quedás cancelado bueno podría llegar a pasar esa hipótesis podría llegar después habría que demostrar sí, sí pero públicamente ya la quedaste Pacha con esa teoría está bien ¿me tengo que cuidar más porque soy un actor público? sí ¿sabes por qué me tengo que cuidar más? porque las mujeres se tenían que cuidar acompañándose porque las acosaban el patriarcado y lo siguen haciendo ahora que se tienen que acompañar entonces ¿tenés miedo Barón? bueno está bien hay que cuidarnos tenemos que cuidar todos claro miedo tenemos nosotros toda la vida entonces pueden haber aplicaciones equivocadas y quiero terminar con esto la ley tampoco dice que hay que aplicar cautelares inmediatas la ley dice que a las 72 horas tiene que haber una audiencia y que allí se analizará los riesgos para aplicar cautelares puede haber permitime terminar con esto quizás hay operadores judiciales que esto es un proceso que hay que trabajar la ley decida de crear juzgados especializados en género también para que se aprenda y bueno pueden haber operadores judiciales que digan bueno frente a una denuncia yo por la duda me cubro y aplico cautelares de una y eso pasa también ¿no? y eso puede ser un problema pero mejoremos la aplicación mejoremos la interpretación de los actores judiciales no vayamos en contra de algo que está bien protejamos la vida hoy hiciste la hoy iniciatela hablando de series de televisión yo lo que veo en las series de televisión que hay gente especializada en sacarte la ficha si estás mintiendo o no y sospecharse la ley to me mentalista yo lo que creo yo lo que creo que en el caso específico Romina Celeste o de Paula Díaz de repente si hubiesen estado en una serie de televisión Franco Piso hizo análisis de este caso que es uno que se especializa en esto que decís pero no hubiesen tenido que esperar a que se despechara Paula Díaz porque se estaba dando todo por bueno y ahí para mí falló el mentalista digamos ojo no me quiero agarrar con nadie pero nadie dudaba ¿cómo que nadie dudaba? todo el mundo dudaba tengo una crítica al senador tengo una crítica al senador vamos arriba dale que estoy terminando si por eso pegué el grito este en el comienzo yo escucho siempre al entrevistado es fundamental porque no estoy invitado a escuchar lo que no voy a escuchar al comienzo de la entrevista lo primero que hizo el senador Sánchez fue decir yo no soy abogado pero en el final de la entrevista di una clase de legislador es decir el que más tiene que saber de leyes es el legislador esa es mi crítica tanta modestia me impresiona terrible crítica pero Pacha no sé si escuchaste a la fiscal diciendo que lo que había dicho Romina con referencia a que le habían ofrecido una banca era totalmente mentira no te hace pensar que es una fantasmada de esto no te hace tender a creer que está ahí y que está fuera de fuego y no si naló a Hong Kong millones de dólares hay gente que está escribiendo y pide como nadie pide pericias psiquiátricas dice acá hay muchos como nadie pidió una pericia a los teléfonos lo políticamente correcto con alguien que no le quedo nada a Romina nunca le creí convengamos convengamos que lo políticamente correcto ha hecho que una persona que se paraba en el medio de un acto del partido rival con una cacerola arriba de un auto y con un parlante y yo hago lo que quiere y hacía todo tipo de cosas que en otro contexto dirían esto es una payasada lo que estamos viendo nadie la cuestionaba por miedo nadie la cuestionó la cuestionó todo el mundo nadie no y para el partido nacional era una complicación pero quien dijo quien dijo que vamos a hacer quien dijo algo nadie con la misma del partido nacional con el mismo razonamiento con el mismo razonamiento que hasta que no se genere un hecho no puedes hacer nada por lo políticamente correcto porque en otro momento un personaje que viene con esa es la vida es una piedra en el zapato fue un problema sabes que es lo más importante de todo esto ya sé que me tenés que dejar pero yo me estoy autoinvitando de vuelta lo más importante de todo esto por suerte es que vamos a continuar una campaña electoral donde si vamos a poder hablar de los problemas del Uruguay si vamos a hablar de las propuestas si vamos a dejar de hablar de Romina Celeste de la denuncia falsa y si hablar de lo que la gente necesita que si va a tener trabajo si va a poder estudiar si va a acceder a una vivienda si el Uruguay va a lograr el desarrollo y la prosperidad para todos o no y que creo que es lo más importante y relevante de una campaña electoral que ustedes me van a invitar seguramente a discutir sobre esas maravillosas ideas que tienen siempre te invitan siempre te invitan es verdad es verdad siguen mira las veces yo siempre que vengo hasta Pacha lo que pasa que yo tengo secretos de Sergio Gorsi me tiene amenazado hemos viajado juntos pero dejemos la guine camino dejemos la guine en la nebulosa lo que si digo lo que si digo es que a Yamandú le pasó lo que le está pasando a Pacha ahora estos días que en lugar de poder hablar de estos temas él lo llevó bastante bien estos dos meses pero no podía tener aunque no lo dijese el foco estaba en comprobar su inocencia o que se descubriera que pasó y no en ser el candidato que era me parece a mi que estos dos meses fueron duros superado esto vamos a ganar las elecciones por eso ya está no se habla más del tema bueno gracias la selección estoy apostando gracias gracias Pacha por estar aquí muchas gracias a ustedes por la invitación